¡Vamos a tener que suspender el vídeo de hoy! Lo vamos a tener que suspender para otra semana porque no hay un puto aparcamiento, allí saliendo uno, saliendo y aparcando, mira con sus muelas, aquí hay uno, me iba ya, me iba ya, más gente aquí que la guerra, bueno ya está para aquí, vamos a apretarle un par de tornillos al patín con el alicate. Porque tiene un tren más afluado que yo. Me gusta esto de comida, colega. Está lleno, ahora no se ve un pesca comiendo, pero está río infectado, los pájaros están poniendo bien, yo no quiero que otra gaviota, ¿eh? Yo me piro de aquí, colega. Un montón de comida que hay hoy aquí. Esto no lo he visto yo en mi vida. ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 Uhhh, están ahí los tambores. Están ahí, están ahí, está ahí, ¡vire, vire! ¡Vire, vire, vire, vire! Ah, me ha visto... ahi viene, ahi viene uno flechado ahi viene uno flechado pero mira como me lo han dejado como me han dejado mi libro me esta pegando picotazo uuh que petanboa hay ahi que petanboa hay ahi que me lo trinque uuh que monton de petanbores que monton de petanbores lo trinco, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo lo tengo lo tengo adiós 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 vada petanboa ahi 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 hasta la grapa colega dios los dientes que tiene los bichos por aquí lo único que hemos sacado ha sido el festambul, nos hemos hartado ya de tiras y no tenemos resultado por lo tanto nos vamos a mover vamos a cambiarnos a la parte del río y a lo mejor al final de la tarde ya cambiamos otra vez aquí al mascro de momento vamos a ver si por aquí, aquí también hay tela de comida madre mía esto también está lleno de comida no 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 vamos a ver el C-32 esto nos lo parece guapo antes de irnos a armar vamos a hacer una pequeña parada vamos a pescar con el C-32 de RISE 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 Este es otro robalito, miradó, es más buenacito, este es más buenacito, parece a mi que es el que ha soltado antes, el que ha soltado lo huertaco, eh. Vámonos, un poquito más grande que el otro. Otro, tío, exactamente igual, eh, el ha comido igual. ¡Qué bonito, tío! No me vaya a hacer lo mismo que el otro, eh. Que me está gustando este vinilo. Con agua. Con agua, aquí hay. Bueno, vamos a pegar los últimos lances de la tarde aquí. Vámonos con nuestro amigo Dispara. Vamos a pegar. Vámonos con nuestro amigo Dispara. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te quedas sin nada? ¿Te quedas sin nada? ¿Te quedas sin nada? ¿Te quedas sin nada? ¿Te quedas sin nada?